Sí, pasó lo que esperabas. Los intereses de tus deudas quedan perdonados. En el Carmen ya entró en vigencia la ordenanza para la remisión de intereses a los tributos municipales. Se escuchó bien, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede antes de que nosotros demos el resultado final de este comercial? Pues acompáñame a computadora. Lo que hacemos ahora es trabajar con el libreto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues marcar. Sí, pasó lo que esperabas. Los intereses de tus deudas quedan perdonados. Vamos a ir marcando en la parte de arriba. Sí, positivo. Vamos a darle un color positivo. Celeste claro será alegre. Sí, pasó lo que esperabas. Tono alegre. Volumen medio. En el Carmen ya entró en vigencia la ordenanza para la remisión de intereses. Y al final cerramos con acércate a nuestras oficinas. Recordemos que aquí hay tirones muy largos. Por tal motivo hay que tomar aire cuando ya toque grabar. Pero eso ya lo veremos en la cabina. Aquí vamos a utilizar un tono amable. Tono amable con volumen medio. Vamos a darle un color lila, ¿te parece? Vamos a darle un color lila suave. En el Carmen ya entró en vigencia la ordenanza para la remisión de intereses a los tributos municipales. Y vamos a colocar un slash para apoyarnos. Porque tenemos aquí un tramo largo que locutar. En el Carmen ya entró en vigencia la ordenanza para la remisión. Para. Cuidado aquí. Para. Marquemos por qué. Cuando se junta para la, para la, para la. Vamos después a decir para la, para la. Aquí justo hay dos E también. Tener mucho cuidado con esto. Muy bien. En el Carmen ya entró en vigencia la ordenanza para la remisión de intereses a los tributos municipales. Coma. Lo que significa que a todos y todas los ciudadanos. Aquí tienen mucho cuidado porque tenemos también. Os. Se les perdona el 100% del pago de intereses en las deudas que mantienen con la alcaldía. Tomar en cuenta cuando lo cuten. Tenemos un espacio bastante largo. Darle aire. Aquí lo mismo. Lo que significa que a todas y todos los ciudadanos. Se les perdona. Incluso aquí podemos apoyarnos. Vamos a poner un slash. Un slash es un apoyo. No es un silencio. No es una pausa. Ni un punto. Ni nada de aquello. ¿No? Sino que es un apoyo. Siguiente. Esto aplica para los intereses en deudas de impuestos. Ya. Pongamos de en vez de en. Sobre la propiedad urbana y rural. Alcabalas y patentes. Entonces. Mantenemos el mismo tono amigable y volumen medio que se encuentra acá. Pisador. Acércate a nuestras oficinas y accede a este beneficio. Un tono amable y volumen medio también. Acércate a nuestras oficinas y accede a este beneficio. Cierre. Esto lo podemos hacer tipo legal si al fin lo queremos. ¿No? Puede ser como. Mayra Cruz. El legado continúa. Entonces de esta forma yo ya tengo construido y señalizado mi libreto. Para que cuando entra en cabina yo sepa lo que tengo que decir y el tono que voy a utilizar. ¿Por qué es importante esto? Porque imagínate que el cliente dice. Todo bien. Estuvo. Mira. Estuvo muy bien la parte inicial. Estuvo muy bien la parte acá. La parte final. Pero te cuento que en la parte intermedia. En la parte del cuerpo del libreto. Nos pidieron cambiar algo. Por tal motivo, si no tenemos una señalización. Nosotros cuando vayamos a meter la voz para cubrir esta parte que el cliente dijo. Pues repítalo porque incluimos otra información. Nosotros no vamos a saber en qué tono utilizamos. Qué ritmo. Qué volumen le dimos. Y por eso es necesario que con la señalética que tenemos. Tranquilamente pudiéramos nosotros cambiar este texto. Y sonar de la misma forma en la locución final. Round 1. Tono alegre, volumen medio. Sonrisa. Sí, pasó lo que esperabas. Los intereses de tus deudas quedan perdonados. Tono amable y volumen medio. En el Carmen ya entró en vigencia la ordenanza para la remisión de intereses a los tributos municipales. Lo que significa que a todos y todas los ciudadanos. Se les perdona el 100% del pago de intereses en las deudas que mantiene con la alcaldía. Esto aplica para los intereses en deudas e impuestos sobre la propiedad urbana y rural. Alcavalas y patentes. Tono amable. Acércate a nuestras oficinas y accede a este beneficio. El cierre. Mayra Cruz. El legado continúa. Ya ves todo lo que sucede para poder crear un comercial de 10, 20, 30 segundos y mucho más una hora. Así que cuando nos digan a los locutores, solamente son 10 minutitos, solamente son dos palabras. No solo son dos palabras. Es todo el trabajo que conlleva crear un trabajo y presentártelo así.